Este video es auspiciado por un arrepentimiento Te vas a arrepentir por haberme dejado Ahora otro culito Ocupa tu lugar Hoy se va a quedar la morra nueva cuando vea esto ¡Fuck! ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Yo sé, yo sé, cállense No he tenido tiempo de hacer los miércoles de What The Fact Show Pero ahora sí les prometo que este miércoles van a regresar Además no lo he podido hacer porque ya nadie se hace miembro del canal Y es la única manera que pueda seguir haciendo videos de What The Fact Show todos los domingos Así que hazte miembro Y hazte miembro porque esta semana me han enviado los videos más raros que he visto en mi vida Apenas los puedo explicar, solo mira ¿Qué carajo es eso? ¿El exorcista haciendo gimnasio? ¿Cómo alguien se puede doblar así? ¿Y por qué me siento sucio viendo este video? Esto no tiene ningún tipo de explicación Es un video tan raro que deberían mandarlo al área 51 para que lo revisen No para What The Fact Show Y la verdad es que no entiendo por qué la gente hace cosas tan extremas con su cuerpo Siempre quieren más y quieren hacer lo que sea para modificarlo Y se utilizan métodos muy raros Ah, fuck, ¿qué carajo hiciste ese spin? Mira, mira, yo sé que estás cumpliendo un reto Pero ¿por qué te harías eso en los labios? Ni el botox lo deja tan mal Y sí, 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 sí Este streamer es muy gracioso porque para gritando de todas las estupideces que hace Por algo es el streamer de moda en los Estados Unidos Se ha vuelto súper viral Pero calm, Speed, no tienes que modificar tu cuerpo No quieres llegar al otro extremo Porque hay personas que van a límites inesperados Como esta chica ¿Qué carajo es eso, un velociraptor? Esto sí es el extremo de las modificaciones de cuerpo Y el que crea que eso es natural tiene un serio problema psicológico Nadie, y me refiero a que nadie tiene esa proporción ¿Qué les pasa? Dejen de ser inseguros Dejen de modificarse el cuerpo de manera tan extrema Si no lo empujen al límite como ese Porque sabes que al final del día a nadie le importa Y tienes que tener más seguridad para aceptarte como eres Y sí, eso solo fue un consejo Y hablando de aceptarse como uno es Este video es de Argentina, boludo ¿Qué hace gato? Y es la excusa más rara y también más estúpida Que he escuchado en mi vida ¡Solo mira! Desde que dejé de ser vegano Vegetariano Porque me mordió un perro Entonces me enojé Y dije, yo estoy militando para los animales Y viene uno de ellos y me muerde Entonces ahí dejé de ser vegano ¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio? Sí, yo la verdad que militaba para todo eso El veganismo, vegetarianismo, todo eso Pero me mordió un perro en la calle Y dije, wow, yo me estoy esforzando un montón Por ellos Y viene uno de su manada y me muerde Entonces, no, me fui a McDonald's Olvidate Automáticamente Automáticamente Y ahí estoy mirando de nuevo What the fucking fuck? ¿Pero qué le está pasando al mundo? ¿Cómo vas a dejar de ser vegano solo porque un perro te mordió en la calle? ¿Qué tipo de excusa es esa? ¿Acaso el perro era el representante de todos los animales en la tierra? Su manada y me muerde Entonces No Me fui a McDonald's La única explicación que tengo para este video Es que este tipo se fumó tremendo churro de crack cocaine Sí, mira esa cara de drogadicto Esa tiene que ser la peor excusa para ir a comer al McDonald's ¿Cómo vas a dejar de ser vegano solo porque un perro te muerde en la calle? Es lo más estúpido que ha visto esta semana ¿Y qué culpa tiene el pobre perro? Si los perros son buenos y hacen cosas graciosas en la internet Ve, son inofensivos Pero menos para las gallinas de plástico Bueno chicos, estos videos están explotando por todo Asia Se han puesto de moda las casas del terror Sí, esas casas donde vas con tus amigos para que otra gente te asuste Y la internet está inundada con estos clips Pero este video a continuación tiene más de 5 millones de vistas Y se trata sobre este Gatorade Que se fue con su enamorada a la casa del terror Y esto fue lo que pasó What the fucking fuck, maldito Gatorade Te fuiste joven monstruo Y a la novia le dejó toda tirada O tal vez este fue un plan maestro para dejar a su novia Funcionó a la perfección Y lo mejor de este video es que el actor le sigue el juego Se va corriendo como si le estuviera trolleando Me hubiera encantado ver la reacción final Pero videos como este hay miles Y se han vuelto tanta sensación en Asia Que hasta han hecho un reportaje Y hasta los reporteros se asustan Lions Park En 38도 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 Oh my god Si yo veo eso en la calle Elemento Tremendo Bitch Lab Así que si tienes que aprender algo el día de hoy Es que abre bien los ojos Puedes estar confiado de estar con una chica Pero al final puede ser un traca Que es la verdad No me juzguen Así como tampoco juzguen la pregunta de la semana Que está debajo en los comentarios De este video Por favor deja tu like Suscríbete Y me ayudas muchísimo Si te haces miembro del canal Para seguir haciendo videos de What the Fact Show Todos los domingos religiosamente Yo sé que a ustedes les encanta Por favor deja tu like Así que dígame Malditos degenerados Si fueras un superhéroe ¿Cómo te llamarías? Muchas gracias por ver este episodio de What the Fact Show Muchachos como siempre Yo soy Mox Todas mis redes sociales están abajo En el link en los comentarios Estoy en el stream también Así que dejen su follow por ahí en Twitch Y nos vemos Ojalá, bueno Quiero hacerlo Este miércoles De What the Fact Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes Vamos a ver Vamos a ver Gracias.